En Antioquia La Más Educada seguimos construyendo oportunidades para que brille el talento de todos los jóvenes en el departamento de Antioquia. Por eso el día de hoy quiero informarles que los primeros 41 parques educativos del departamento van a contar con una completa dotación en diferentes áreas artísticas. Lo importante que queremos ya con esta dotación es poder generar condiciones de sostenibilidad para la activación, los contenidos y las programaciones que se van a desarrollar en los 80 parques educativos de Antioquia La Más Educada. Tenemos un reto increíble en Antioquia La Más Educada, 80 parques educativos por toda la región del departamento. Allí tendremos espacios de encuentro ciudadano, pero también acompañados con una programación bien interesante en ciencia, en tecnología, en emprendimiento, en innovación. Y la cultura es uno de los componentes más estratégicos de los parques educativos. Allí queremos, con el Instituto de Cultura, generar una convocatoria que el 31 de octubre nos entregará 41 municipios que tendrán dotaciones para fortalecimiento en cultura, en artes, que en el parque educativo tendrá un escenario para dinamizar, para mostrar, para que todo el talento de los antioqueños se esté referenciando en todos los espacios de los parques educativos de Antioquia. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Antioquia, la más educada.